En el Diciembre Es algo hermoso disponer de una sonrisa En esos días que no tardan por llegar Es indudable la tristeza en mucha gente Que humildemente se conforma con llorar Otros en cambio van derrochando de todo Mientras el mundo se ahoga en la adversidad Viento del norte, mi viejo amigo Sol de sembrino, luna y lucero ¿Qué es lo que me han traído? Si no me dicen me muero ¿Cuándo es que llega la Navidad? ¿Dónde andará el año nuevo? Con su carga de ilusiones para inspirarme un te quiero ¡Feliz Navidad! Viene Diciembre, ya se acerca el 24 Los Aguinaldo ya se dejan escuchar ¿Cuántos colores lucen las calles del barrio? ¿Cuántos encargos tendrá ya San Nicolás? Yo le pedí un argo iris de esperanza Y un cielo azul sin nubarrones de maldad Un paraíso donde el sol brille como antes Y entre nosotros haya paz y libertad Que se aproxima la noche buena Y noche buena Ya está llegando con su ambiente parrandero Ya vamos a estar cantando Luego tendremos el 21 Muy oportuno Para encontrarnos y desearnos plenamente Un bonito y feliz año ¡Feliz año, hermano! ¡Van Piedra Vista! ¡Feliz año, hermano! Un feliz año pa' ti Un feliz año pa' mí Un feliz año pa' todos De los Marquero ¡Feliz año, hermano! ¡Con los Marquero, Junio!